La Guardia Civil ha detenido en Almoradí, Alicante, a un hombre español de 47 años que se saltaba el confinamiento para cometer delitos. Se le imputan los supuestos delitos de atentado a agentes de la autoridad, desobediencia, robo y dos hurtos. Y también se le ha denunciado hasta cinco veces por incumplimiento de la restricción de movilidad establecida por el estado de alarma. Gracias por ver el video.